Pronto para conversar con Marcenaro. Sí, dándole la bienvenida a la buena tarde, Sarola Marcenaro, que te dejó este debut del equipo de Atena a sacar las piedras. Un poco de sabor a poco, porque creo que merecimos más en el transcurso del partido, si bien no avasallamos ni fuimos una máquina, creo que en general, si había un ganador éramos nosotros por la intención simplemente de querer atacar y abandonar zonas en defensa, porque eso es atacar, y bueno, no pudimos concretar. Con tus antecedentes en la divisional, que han sido obviamente muy buenos por lo que fue lo de Cerrito, por el plantel que se ha armado este equipo de Atenas, ¿está la obligación de llevarse esta competencia y de que sea uno de esos ascensos a primera? Está la obligación de dejar todo en la cancha, está la obligación de llevar el trabajo realizado en estos 47 días a la cancha, está la obligación de dejar todo, está la obligación de ser precisos, está la obligación de desmarcarse, o sea, está la obligación de llevar el trabajo con la actitud, con la solidaridad, con el compromiso por llevar a este equipo a primera, que es en la carrera en la que estamos todos. Tienes sus cosas buenas o sus cosas malas, mirar para el banco y que tengas un recambio, si bien para armar el equipo me imagino se te debe complicar por varias figuras que tenés que pueden estar en la escena titular. No, no, al revés, a mí no se me complica, al revés, estoy contentísimo con tener las variantes, con tener el plantel que tenemos, de la manera que estamos trabajando, me tiene muy tranquilos aparte, nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos todo el trabajo realizado, sabemos el que vamos a hacer, esto recién empieza, es un proceso que inicia, hay que tener paciencia, no siempre se arranca ganando 4-0, sabíamos que esto podía llegar a pasar, bueno, hay que atravesar los partidos, las situaciones e ir avanzando. Y te termino con una tranquilidad y una felicitación a los que tomaron la decisión de iniciar el torneo y no detenerlo y no postergarlo, creo que para el fútbol, para los jugadores, para los entrenadores y para los que queríamos jugar, fue fundamental. Muchas gracias Roland, suerte en el torneo. Gracias a usted. Rola Parcenaro, entrenador de Tuna.